Muy buenos días hermanos cristonautas, les saluda su hermano José Martín desde San Bernardino, California y con un gusto les comparto la lección divina del día de hoy, viernes 26 de enero de 2024 en este día me toca compartir con ustedes el evangelio de San Marcos capítulo 4, del 26 al 34 y en este bendito evangelio hoy el señor nos habla de un personaje que es capaz de sembrar semilla en el huerto o en cualquier lugar y sin que él se dé cuenta la semilla va a dar fruto mientras él esté dormido o despierto, mi cuenta se va a dar cuando la semilla va a brotar y va a dar fruto y de esa manera es como el señor Jesús quiere comparar su palabra en cada uno de nosotros. Jesús también tiene una segunda comparación en la cual él dice a qué se parece el reino de Dios, qué comparación podríamos expresar semejante a la semilla de una mostaza hermanos, ya conocemos esa semilla, es la más pequeña que pueda existir o que conozcamos. De esa manera el señor se pía del hombre hasta el más pequeño y humilde para hacer sus grandezas en él. Les comparto que hubo un momento en el cual yo estaba viviendo en el mundo sin saber cómo es que Dios existía hasta que hubo un día en que me dejé encontrar por el señor y qué es lo que sucedió exactamente esto puso su semilla en mi mente y en mi corazón su palabra y para la gloria del señor él ha hecho grandes maravillas con mi persona hermanos el señor puede hablarle a mucha gente de muchas maneras pero a sus elegidos él se los cuenta se los explica con tanto detalle que hoy entendemos lo que nos quiere decir en su palabra hermanos si gustas conocer un poco más de este evangelio te invito a que vayas a la página fundación Ramón Pané o a cristonautas punto com que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga a la página